Pero que valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón y sin tener por qué Abrió en su corazón una onda herida Pero que valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adora A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad yo no he podido comprender La cruel manera de ofender a un hombre fiel Pero que valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adora A quien la supo hacer Toda una gran mujer y una gran señora Señora, la felicito Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad, qué valor Qué valor, qué valor, qué valor de mujer Música ¿Para qué quieres regresar si ya no está lo que dejaste? La realidad me convenció que nuestro amor tú lo mataste No pudo ser que la ilusión me sostuviera eternamente Para esperar por ese amor que nada más en mí existió Con tu ausencia comprendí que un gran amor nunca puede ser eterno Sobre todo para mí que lo viví en las llamas de un infierno ¿Para qué quieres regresar si encontrarás solo desprecio? Yo ya pagué por ese error y hoy mi rencor será tu precio No pudo ser que la ilusión me sostuviera eternamente Para esperar por ese amor que nada más en mí existió Con tu ausencia comprendí que un gran amor nunca puede ser eterno Sobre todo para mí que lo viví en las llamas de un infierno ¿Para qué quieres regresar si encontrarás solo desprecio? Yo ya pagué por ese error y hoy mi rencor será tu precio Yo ya pagué por ese error y hoy mi rencor será tu precio Yo ya pagué por ese error y hoy mi rencor será tu precio El cielo es más grande que todo, es más grande que el mundo, el amor de nosotros que el mar es más profundo. Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello, el amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo, por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Si acaso el cruel destino de mi vida te apartará, que venga la muerte y que me lleve, de este mundo sin ti no quiero nada. El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo, el amor de nosotros que el mar es más profundo. Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello, el amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo, por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Si acaso el cruel destino de mi vida te apartará, que venga la muerte y que me lleve, de este mundo sin ti no quiero nada. Te sorprendí llorando y creí que tu llanto era por mi cariño, quise partirme el alma y dejar que lloraras dentro del pecho mío. Te sorprendí llorando y por poco me mata el dolor, al saber que tu llanto lo estabas derramando, pero por otro amor. Por eso ya me voy de aquí, pa' ver si olvido de lo mucho que te amé, por eso ya me voy de aquí, para arrancarme con la ausencia de tu querer. Te sorprendí llorando y por eso ya me voy de aquí. Te sorprendí llorando y por eso te brindo mi adiós. Y como te amo tanto, al cielo voy gritando, que te bendiga Dios. Por eso ya me voy de aquí, pa' ver si olvido de lo mucho que te amé. Por eso ya me voy de aquí, pa' ver si olvido de lo mucho que te amé. Música Soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama muy cerca del cielo, para darme vida y todos mis anhelos. Música Me acarició con sus ramas y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo. Música Bendita la obra, del que admiro y quiero. Música 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 Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Música Si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Música Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado. Música Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Música Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. Música No se tiene nombre, cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Música 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 Haciendo el reto, que aparentemente en broma tú me hiciste. Música Música Tal vez tú piensas, que a mi edad no puedo, conquistar a nadie. Música Recuerda que soy el mismo, que en el pasado domingo, todavía te entregaste. Música Música Si a ti te conquisté, el día que te canté, aquellas tres canciones. Música Tal vez tú piensas, que a mi edad no puedo, conquistar a nadie. Música Música Recuerda que soy el mismo, que en el pasado domingo, todavía te entregaste. Música 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 No más piénsalo bien, que a mí me diste todo, sin ponerme en condiciones. Música Si a ti te conquisté, el día que te canté, aquellas tres canciones. Música Música Recuerda que soy el mismo, que en el pasado domingo, todavía te entregaste. Música Recuerda que soy el mismo, que en el pasado domingo, todavía te entregaste. Música Música Luchan por separarnos, pero es inútil. Música Nuestro amor es tan grande, como no habrá jamás. Música Juntos caminaremos hasta la muerte. Música Y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar. Música La tumba será el final, ahí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Música Música Mienten, si te aseguran que no te quiero. Música Solamente a mi madre, la quería más que a ti. Música Y ella, que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. Música Música La tumba será el final, ahí será la separación. Música 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 Música